Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. El Registro Agario Nacional hizo entrega de más de 500 títulos de propiedad a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social de Michoacán y del Gobierno del Estado. En el marco de la entrega nacional de documentos agrarios, donde se entregaron certificados parcelarios de uso común, Arnulfo Muñoz García, delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano en Michoacán, indicó que estos beneficios son para salvaguardar y proteger el patrimonio de los ciudadanos. Con el objetivo de regularizar la tierra que nos permita encaminarnos a un desarrollo y a un ordenamiento territorial y urbano. En Michoacán se ha trabajado para la regularización de espacios públicos como clínicas de salud, instituciones educativas y otros territorios con el fin de dar certeza jurídica a quienes pertenecen en estas tierras, concluyó Muñoz García, Baracoasar TV, Héctor Moreno.